Muy bien, entonces... Muy buenas tardes a todos y todas. Damos inicio a la audiencia número 19 del 187 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el título La situación de las personas privadas de libertad en México. Que fuera solicitada por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, es decir, el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, de AC, y Presunción de la Inocencia y los Derechos Humanos. Mi nombre es Esmeralda Arosemena de Troitinho, la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana y Relatora para México. Me acompañan en esta audiencia la segunda vicepresidenta, la comisionada Roberta Clark, el comisionado Estuardo Rallón como relator para los derechos de las personas privadas de libertad, y el comisionado Carlos Bernal. También me acompañan en la Secretaría Ejecutiva Adjunta de Promoción, Monitoreo, María Claudia Pulido, la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a quien al final de esta jornada le tendré un mensaje muy especial en su trabajo que está casi también por finalizar. Un especial saludo a toda la representación del ilustre Estado mexicano, a las representantes de la sociedad civil que han hecho la petición de esta audiencia, mi reconocimiento por todo el esfuerzo y trabajo que se realiza, al experto de Naciones Unidas que nos va a enviar un mensaje especial por los medios audiovisuales, también entonces recordándole a todas las personas participantes que nos siguen en esta audiencia la importancia del desarrollo de la misma. Esta audiencia tiene un objetivo que junto con las demás audiencias que realiza la Comisión Interamericana en búsqueda de precisamente obtener toda la información de la situación de los derechos humanos en el continente, en esta oportunidad es para recibir precisamente toda la información sobre la situación de las personas privadas de libertad en México y pongo entre comillas por delitos fabricados las condiciones en que las prisiones mexicanas se pueden encontrar y sobre el incumplimiento o no, el cumplimiento o no de las recomendaciones que la Comisión Interamericana ha hecho al Estado mexicano. Quiero, en la distribución del tiempo, aunque sé que muchos de ustedes lo manejan, pero como hay una participación múltiple, vamos a hacer una identificación del tiempo. Dieciocho minutos para la representación de la sociedad civil convocante, dieciocho minutos para el Estado, al experto de Naciones Unidas, Jesús Peña, que nos va a acompañar, unos siete minutos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también está presente en la reunión, le vamos a otorgar también siete minutos. La comisión tendrá dieciocho minutos y luego para la réplica Sociedad Civil 10 y el Estado 10, con un cierre del tiempo en que podamos precisamente concluir. Sin más, quiero pasarle inmediatamente la palabra a la representación de las organizaciones que han convocado a esta audiencia, que han hecho la petición de esta audiencia. Les voy a pedir la identificación de quienes intervienen para el registro correspondiente y poderlo también ubicar. Entonces, en el tiempo en que ustedes hayan organizado su participación. La palabra. Muchas gracias. Mi nombre es Yetze Rodríguez y pertenezco a Red Solidaria Década contra la Impunidad. Buenos días. Las organizaciones antes mencionadas agradecemos la oportunidad brindada y damos un cordial saludo a las y los relatores, a la representación del Estado y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. En la República Mexicana es común que la fabricación de falsos culpables da inicio con una detención arbitraria. Estas detenciones son una práctica común entre elementos de corporaciones policiales o de seguridad pública que criminalizan a personas ajenas a los delitos de los cuales son acusados. Son vulnerables sobre todo las personas que integran la diversidad sexual, indígenas, personas en situación de extrema pobreza, defensores de derechos humanos, activistas sociales, entre otros. Sírvase de ejemplo de lo anterior, la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sompangstet de Tepile versus México, en donde se aborda la ilegalidad de la detención al margen de una orden emitida por autoridad judicial y se ordena la adecuación del ordenamiento jurídico interno en torno a la prisión preventiva con respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos. Así también se ordena la eliminación de la figura de la raya. Soy su servidor Raúl Vera López, presidente honorario de la Red Década contra la Impunidad. Posterior a la detención arbitraria, las personas son ingresadas en los penales, lugares en los que en la mayoría de los casos tardan años en espera de un juicio, violando así la presunción de inocencia a la que tiene derecho toda persona y sin tener garantías de un debido proceso. Un ejemplo de lo anterior es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar, en la que ordena la adecuación de las normas internas de México con la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la figura de la prisión preventiva oficiosa. Cabe subrayar que hasta el momento el Estado mexicano no ha dado indicios de cumplir con las sentencias ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fabricación de falsos culpables. Durante los últimos años, la fabricación de culpables se ha generalizado en todo México para elevar el índice de casos que no quedan en la impunidad y el claro objetivo de demostrar, tanto a nivel nacional como internacional, que se está acabando con los grupos criminales. Es una violación sistemática a los derechos humanos, donde a las personas acusadas se les siembran pruebas para señalarlas de delitos que no cometieron. Se presenta a las y los culpables fabricados en aparatosas conferencias de prensa para demostrar a la población que se está combatiendo a la delincuencia. La fabricación inicia con una detención arbitraria, es decir, sin ninguna orden de juez que ordene la prensión de la persona. Esta es realizada por parte de policías, guardia nacional, militares y o marinos. Esta acción se realiza sin elementos que permitan identificarlos como tal. Es decir, no se identifican como autoridad cuando detienen a la persona, además de que se utiliza la tortura y los tratos crueles e inhumanos para forzar una confesión autoinculpatoria y así poder anular la resistencia y dignidad de la persona. Se utiliza la tortura como un medio de terror estatal para forzar a las personas detenidas arbitrariamente a cooperar y firmar lo que le indican los agentes. Posteriormente, se les da prisión preventiva oficiosa. Se les siembran pruebas a la persona imputada, falsos testigos o en muchos de los casos sin parte acusatoria y sin testigos. Se les sigue un proceso judicial violatorio a los derechos humanos. Son trasladados a prisión. En estos procesos no hay equidad de armas y el juicio no es justo. Además, se le etiqueta mediáticamente a la persona en cuestión. Mi nombre es José Humberto Pérez Espinoza en representación de Presunción, Inocencia y Derechos Humanos Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna y Expreso Político. A lo anterior debemos sumar la falta de una investigación técnica y científica por parte de la Policía de Investigación que en muchos de los casos es deficiente e inadecuada, pero también en muchos casos simplemente es nula. Lo mismo sucede con la intervención de los ministerios públicos que por tener una carga de trabajo excesiva u otros factores, al integrar la carpeta de investigación, adolece de investigación científica aunado a ello a la falta de una cadena de custodia rigurosa. Cabe señalar que la mayoría de las personas privadas de la libertad de manera arbitraria han manifestado haber sufrido amenazas y tortura, tratos crueles e inhumanos, aunque lo denuncien, reina la impunidad y son trasladados a prisión, violándose el principio de inocencia. Hay ocasiones que las denuncias de tortura han sido denunciadas a las comisiones de derechos humanos que hay en cada entidad federativa del país, pero no solo hay investigación y sanción, sino que el personal se pone del lado de las autoridades agresoras y de la propia prisión para amenazar y dejar sin derechos a la salud, a la educación, visita, entre otras, a las personas víctimas de este drama estructural del sistema de justicia en México. En la Fiscalía Mexiquense, 1,181 agentes del Ministerio Público Local fueron denunciados por ciudadanos tras haber cometido irregularidades administrativas y en la investigación. Esta cifra va en aumento. Cada año se puede consultar una referencia número uno. Sumando a lo que no se aplica son los protocolos de investigación, violación a los derechos humanos de las personas procesadas son sistemáticamente violatorias a los derechos humanos. En suma, la fabricación de los delitos y la tortura para la obtención de falsos culpables sigue vigente en México, a pesar de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En conclusión, las personas detenidas arbitrariamente posteriormente son acusadas de un falso delito en flagrancia. Durante esta detención se fabrica un nuevo delito para que se gire una orden de aprehensión. Al ser procesadas ante un juez, las personas son vinculadas a proceso y las fiscalías formulan la prisión preventiva oficiosa. Ya en prisión pueden estar años sin ser sentenciados y ese periodo de tiempo lo pueden vivir en condiciones que también son consideradas como tortura. La prisión preventiva oficiosa constituye una pena anticipada que rompe por completo los estándares señalados en la Convención Americana para los Derechos Humanos, así como el proyecto de vida de las víctimas de fabricación de delitos, sus familiares, se viola la Convención Americana y las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jackie Campbell, periodista, defensora de derechos humanos y asesora de la Red Solidaria de Cada Contra la Impunidad. La prisión. De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional en México, la población privada de libertad asciende a 231.907 personas, de las cuales 5.66% son mujeres y 94.34% son hombres. La población del fuero común es de 201.941 personas, donde los procesados tienen el 34.65% y la población sentenciada solamente es el 52.43%. De la población del fuero común tenemos 29.966 personas, el 12%. La población procesada es el 5% y la sentenciada el 7.22%. Los centros penitenciarios que dependen del gobierno federal son 14. Los centros penitenciarios que dependen del gobierno de la Ciudad de México son 13. Los gobiernos estatales cuentan con 258 centros penitenciarios. Los centros penitenciarios sobrepoblados que tienen población privada de libertad del fuero común y federal son 116. Un ejemplo de sobrepoblación es el Estado de México que cuenta con 23 centros penitenciarios con 14.327 espacios para personas privadas de libertad. Sin embargo, su población es de 35.256 personas internas. Según el diagnóstico, el estudio diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 44 de 233 centros penitenciarios contaban con estructuras de autogobierno en las que las personas privadas de libertad realizaban funciones de personal. En marzo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH visitó 27 cárceles y evaluó que las estructuras de autogobierno sometían a las personas privadas de libertad a extorsiones, agresiones y tratos inhumanos. Al parecer, grupos delictivos seguían supervisando las actividades ilícitas desde el interior de los centros penitenciarios y los miembros de cárteles de la droga rivales solían enfrentarse en prisión. De acuerdo con la información del Centro Nacional del Sistema Penitenciario Federal Estatal 2022, solamente 42% de la población privada de libertad y en una sentencia. Deni Rodríguez López de la Red Solidaria Década contra la Impunidad. Las familias de las personas privadas de la libertad han venido denunciando constantemente en los medios la corrupción, extorsiones, irregularidades, abuso y acoso sexual y la comisión de delitos que existe dentro de las prisiones. Los familiares han hecho público el pago que tienen que realizar por ingresar alimentos y artículos de primera necesidad, ropa, artículos de higiene personal, de limpieza y medicamentos. Además, los familiares también tienen que pagar para poder ingresar, para no hacer fila, para no ser revisados de manera intrusiva, para tener un espacio de visitas, por el uso de sillas y mesas en el espacio de visitas. También denuncian la falta de personal médico para atender enfermos de diabetes, hipertensión, entre otros padecimientos. La falta de atención a personas con VIH, SIDA, tuberculosis, hepatitis C y otras enfermedades de transmisión sexual que las personas privadas de la libertad adquieren estando en prisión. Los familiares son sometidos a procedimientos estrictos y degradantes como son las inspecciones físicas al ingresar a la visita, ya que a veces los obligan a desvestirse y permitir ser auscultados, incluso hacer sentadillas sin ropa puesta. La revisión minucisa de los objetos personales que portan las visitas es otra vejación, pues se debe soportar el ver que la comida que ingresan para su interno es manoseada y destruida por quienes realizan el registro de entrada a reclusión, a pesar de que en algunas cárceles hay bandas de rayos X por donde pasan los artículos que se ingresan y se conoce que no hay riesgo en ellos. A lo anterior se suma la violencia física y psicológica de la que son víctimas las personas privadas de la libertad por los custodios y también por personas privadas de la libertad pertenecientes a grupos criminales. Concluyendo que en los reclusarios federales y estatales en México se presentan patrones comunes y estructurales tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario e imposibilidad para presentar quejas ante un órgano independiente que cumpla con los estándares de independencia e imparcialidad reconocidos. Ernesto Rodríguez Cabrera, abogado de la Red Solidaria Década contra la Impunidad. Manifestamos que la impartición de justicia es una asignatura pendiente mientras se sigan dando las detenciones arbitrarias, los tratos crueles e inhumanos, la fabricación de falsos culpables sumado a las violaciones de los derechos humanos que viven las personas privadas de la libertad en las prisiones, se tiene que frenar la red de corrupción que existe en las cárceles bajo el mando de los directivos. Ante este contexto de fabricación de falsos culpables, violaciones de los derechos humanos sistemáticas en las prisiones, un alto número de personas procesadas están aceptando el procedimiento abreviado, aceptan el delito y renuncian a un juicio a cambio de una reducción de la pena, no por ser culpables o temer ser sentenciadas en un juicio, sino por el hecho de no estar en prisión. No se cumplen con las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, reglas Nelson Mandela. De manera respetuosa, solicitamos al Estado invite a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad y para la Prevención y Combate de la Tortura a una visita en loco. Solicitamos también al Estado que envíe insumos sobre la situación de las personas privadas de la libertad a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a esta H Comisión le solicitamos nos dé traslado de los insumos. Igualmente solicitamos que una representación del Estado reciba a los peticionarios de esta audiencia y a un grupo representativo de familiares de las personas privadas de la libertad para preparar la visita de la Relatoría de Personas Privadas de la Libertad. Nos comprometemos que en 15 días enviaremos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una lista de casos paradigmáticos de las personas privadas de la libertad con fabricación de falsos culpables y la dilación de justicia para que le dé traslado al Estado. Muchas gracias. Soy María Magdalena López Paulino Secretaria Ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad. Mi participación será en la última parte. Gracias. Entonces, concluye, ¿sí? Sí, así que concluimos. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, inmediatamente la palabra a la representación del Estado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, distinguidos comisionadas y comisionados, señora relatora para México, señora relatora DESCA, señores y señoras de la sociedad civil y todos los que siguen esta audiencia por vía remota. En nombre del Estado mexicano, agradezco a las organizaciones de la sociedad civil que solicitaron esta audiencia y a la CIDH por brindarnos este valioso espacio de diálogo. La delegación mexicana expondrá el trabajo realizado y con ánimo constructivo atenderemos los cuestionamientos formulados para encontrar las mejores opciones a seguir. En esta ocasión, como parte de la delegación mexicana, me acompañan el maestro Arturo Guerrero Sazueta, director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura y el licenciado Ulises Herrera López del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social. Pido al licenciado Herrera López que inicie, por favor, con su participación. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso. Señoras y señores comisionados, el sistema penitenciario federal cuenta con 14 centros penitenciarios distribuidos estratégicamente en el país, de los cuales uno alberga en exclusiva a mujeres privadas de la libertad. El total de la capacidad instalada es de 28 mil 520. Al 25 de junio del 2023, se cuenta con una población de 19 mil 719 personas privadas de la libertad, con 18 mil 506 hombres y 1 mil 213 mujeres, por lo que se cuenta con un 31% de disponibilidad. Adicionalmente, en el Estado mexicano se tienen centros de reclusión dependientes de los gobiernos estatales de las entidades federativas de la República Mexicana, es decir, que no están adscritos jurídicamente a este desconcentrado. En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del año 2022, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Sistema Penitenciario Federal obtuvo una calificación aprobatoria. Aunado a ello, de acuerdo con dicho documento, no existe sobrepoblación en algún centro penitenciario federal. Las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios federales gozan de todos los derechos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte que no han sido limitados por sentencia de autoridad judicial recibiendo un trato digno sin diferencias fundadas en prejuicios de razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, garantizando los derechos humanos, lo que abona a brindarles condiciones dignas durante su reclusión. En ese tenor se les entrega calzado así como ropa personal y de cama. También se les proporciona agua para consumo humano e higiene personal. Las estancias o dormitorios son espacios dignos que cuentan con cama, ventilación, iluminación, lavabo, WC y tienen regaderas de uso común. Además, los centros federales de readaptación social denominados CPS tienen habilitadas rampas, barras de seguridad y apoyo en sanitarios y estancias, adecuando el entorno para eliminar los obstáculos y facilitar el proceso de reinserción de las personas privadas de la libertad con discapacidad. El sistema penitenciario federal tiene como ejes rectores de la reinserción social el trabajo, capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte sobre la base del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Las actividades de reinserción social integran un conjunto de herramientas que tiene por finalidad fortalecer la estrategia de atención a las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios federales. Dichas actividades se organizan a través de una serie de programas y servicios cuyos objetivos se encuentran en el cumplimiento de las obligaciones del sistema penitenciario federal, con el fin de asegurar que las personas en reclusión sean tratadas conforme a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación y con enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad e inclusión, propiciando en todo momento su desarrollo y bienestar físico y psíquico, así como fortalecer sus habilidades, destrezas, aptitudes y conocimientos en materia laboral, educativa y deportiva a través de programas y acciones de seguimiento que persigan prevenir la reincidencia delictiva. A continuación, se indican algunas de las actividades que se brinden a las personas privadas de la libertad, trabajo y capacitación para el mismo. El sistema penitenciario federal ofrece a la población penitenciaria actividades que llevan a cabo las personas privadas de la libertad en alguna de las siguientes modalidades. Autoempleo, actividades no remuneradas para fines de sistema de reinserción y actividades productivas realizadas a cuenta de terceros, como por ejemplo la manufactura textil. De igual modo, se les proporciona capacitación para el trabajo con el objetivo de favorecer su proceso de reinserción social y que adquieran o desarrollen los conocimientos, las habilidades y destrezas para realizar alguna actividad como son las siguientes. figuras con fieltro, tejido y bordado, creatividad con papel, papiroflexia, pintura en manta, filigrana, tarjetería, artículos con rafia, carpintería, elaboración de piñetas y sandalias, entre otras. Actividades educativas. La colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, permite a las personas privadas de la libertad obtener un avance gradual en sus estudios. También se cuenta con clases de regularización a nivel alfabetización, atención educativa y regularización a nivel primaria y secundaria, así como asesorías en preparatoria, estudios de licenciatura, bibliotecas y talleres de lectura. Respecto a las actividades físicas y deportivas, se han llevado a cabo torneos deportivos de básquetbol, voleibol, cachibol y deporte dirigido, así como activación física, lo cual impacta positivamente en fomentar el hábito del deporte como una disciplina. Actividades recreativas y culturales. Se lleva a cabo la conmemoración de días festivos, actividades de esparcimiento, eventos navideños, vía crucis, convivios y juegos, festejos del día de la madre, día del padre, día del niño y la niña, ajedrez, talleres de música, práctica coral, ludoteca, cine recreativo, culto religioso, por mencionar algunas. Vinculación con el exterior. Se promueve el fortalecimiento de los lazos afectivos de las personas privadas de la libertad con sus familiares a través de llamadas telefónicas, visitas y correspondencia a un lado que se cuenta con el servicio de televisita. Con relación a las medidas que se han adoptado para garantizar el enfoque de género en la atención que se brinda a las mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Femenil Morelos, se precisa que el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal contiene un catálogo de derechos atendiendo a sus necesidades específicas entre los que se encuentra la maternidad y la lactancia a recibir un trato directo de personal penitenciario del sexo femenino a contar con instalaciones adecuadas y artículos necesarios para una estancia digna y segura, siendo prioritarios aquellos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su sexo a recibir a su ingreso una valoración médica para determinar sus necesidades básicas y específicas de atención de salud, recibir atención médica y alimentación adecuada entre otros. Es importante destacar que el 9 de diciembre de 2022 se firmó el convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social denominado programa IMSS Bienestar en el que se establecen las bases, acciones conjuntas y mecanismos para que las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios federales cuenten con mejor atención y jornadas médicas así como mayor facilidad para su recuperación y valoración hospitalaria sumando la labor del personal médico de los centros federales para beneficio de la población penitenciaria a través de acciones de prevención, detección y atención médica integral incluidas las enfermedades infectocontagiosas, crónico-degenerativas y preexistentes, lo cual impactará de manera gradual fortaleciendo así el respeto al derecho a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cabe señalar que si bien es cierto del primero de enero del 2020 a mayo del 2023 se han recibido 6.244 quejas emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de las cuales 4.140 quejas corresponden a presuntas violaciones a la protección del derecho a la salud. También es cierto que el 80% de estas se han concluido por solución durante el trámite. Esto refleja el compromiso del Sistema Penitenciario Federal por brindar la atención correspondiente a cada una de las personas privadas de la libertad ya que se han realizado acciones que han permitido incrementar el estándar de la atención proporcionada a las personas privadas de la libertad como a continuación se detallan. Durante el año 2022 se realizó una rehabilitación gradual de la plataforma A. Amates generando usuarios y actualización de inventarios de medicamentos e insumos. Se llevó a cabo la propuesta para estructura del área médica para la creación de la dirección de salud penitenciaria en el órgano administrativo desconcentrado prevención y redactación social y de direcciones médicas en los Ceferezos. Se habilitaron las unidades médicas de los Ceferezos 1, 14, 16 como hospitales penitenciarios regionales de referencia. Se llevó a cabo la habilitación de quirófano en el Ceferezo 14 en el cual ya se encuentran funciones realizando cirugías a personas privadas de la libertad por primera vez por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se llevó a cabo la implementación del programa de intervención en crisis para prevenir conductas suicidas. Se dio inicio al proceso de rehabilitación de las unidades médicas móviles odontológica y quirúrgica. Se llevó a cabo la supervisión y verificación del hospital en el Ceferezo 1 a fin de iniciar actividades próximamente en las cuales se incluirán las áreas de radiodagnóstico, quirófano, consultorios de especialidad, hospitalización, laboratorios especializados en general, gestión ante la jurisdicción sanitaria de Michoacán para brindar atención médica a personas privadas de la libertad con diabetes, hipertensión y obesidad, atención a controversias y quejas de la CNDH. Se llevó a cabo el rescate de la unidad médica móvil de radiodagnóstico para el apoyo en Ceferezo actualmente ubicada en el Ceferezo número 16 CPS Morelos. Durante noviembre del año 2022 se realizaron gestiones para brindar atención a mujeres privadas de la libertad en el Ceferezo número 16 CPS Morelos. Con la unidad médica móvil de radiodagnóstico se efectuaron 96 estudios de mastografías para la detección de cáncer de mama. Atención médica brindada por una brigada de especialistas, 12 consultas ginecológicas, 10 psiquiátricas, 6 hematológicas, 5 de traumatología y ortopedia, 3 estudios de radiografía y 9 de ultrasonido. Así como detección de diabetes, hipertensión y obesidad. Servidores públicos del Issste tomaron 312 muestras para examen de papanicolau. Elementos del CENCIDA realizaron 458 tamizajes para detección del virus de hepatitis C. Personal del Instituto Politécnico Nacional llevó a cabo 837 atenciones médicas y 48 de optometría. En el último bimestre del año 2022, las atenciones médicas mensuales aumentaron de 21.517 a 31.545, significando un incremento de más de 10.000 atenciones al mes. Se realiza. Ulises, perdón, tenemos solo cinco minutos para la judicatura. No sé si te parecería de llegar hasta ahí respetuosamente. Por favor. Bueno, sí. Pues, mire, el maestro Guerrero, por favor. Sí, ya me gustaría señalar que el 27 de junio de 2023 dio inicio a la campaña México Nacional México sin Tortura, en la cual este órgano participa activamente difundiendo información dirigido a personas privadas de la libertad, familiares, personal penitenciario y mejores privadas de la libertad. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Me sumo al saludo que ya manifestó la cabeza de nuestra delegación, a las señoras comisionadas, a los señores comisionados, a la reglatora especial, al resto del funcionario de la Comisión Interamericana, representantes del alto comisionado de Naciones Unidas y de manera muy especial a las y los representantes de sociedad civil que nos acompañan en esta audiencia y que además convocaron a la misma. Son muchos los temas relevantes al hablar de la situación de personas privadas de la libertad, como de todas las representantes de sociedad civil ya lo hicieron manifiesto. Sin embargo, sabemos desde el Poder Judicial de la Federación que tienen especial interés lo referente a la vigencia y aplicabilidad de dos figuras, arraigo y prisión preventiva oficiosa. Después de varios años sin criterios sustancialmente relevantes en torno al alcance de ambas figuras, en fechas recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto dos asuntos particularmente importantes sobre prisión preventiva, pero bajo argumentos que son relevantes para las dos temáticas de referencia. En primer lugar, al resolver en definitiva la acción de inconstitucionalidad 130 de 2019, el Pleno invalidó la reforma publicada el 8 de noviembre de 2019 por la que se adicionaban tres delitos fiscales al catálogo de los que meritan prisión preventiva oficiosa. Para efectos de esta audiencia, quiero destacar que la Suprema Corte fijó una postura clara en torno a la imposibilidad de que leyes secundarias amplíen los alcances de esta figura prevista a nivel constitucional. Un segundo precedente que me parece relevante es el amparo en revisión 315 de 2021, en el cual la primera sala de la Suprema Corte determinó que los órganos jurisdiccionales pueden pronunciarse sobre la prolongación o cese de la prisión preventiva decretada en un proceso penal cuando la medida haya rebasado el plazo constitucional de dos años. Lo interesante de este criterio es que se basó precisamente en asuntos de prisión preventiva oficiosa. Por otro lado, derivado de la notificación de la sentencia del caso García Rodríguez y otros contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para monitorear su impacto en los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, apenas en julio de este año, la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal solicitó a los 42 Centros de Justicia Penales Federal datos estadísticos sobre las modificaciones o revocaciones de las medidas cautelares de prisión preventiva impuestas a partir de marzo de 2023. Dicha información reflejó que en 26 de los 42 Centros de Justicia las personas juzgadoras ya han revalorado la determinación por la que se impuso a las personas imputadas la medida cautelar privativa de la libertad, por lo que han modificado, revocado o en algunos casos confirmado la determinación como consecuencia de una de tres ejes de acción. Una actuación oficiosa por parte del órgano jurisdiccional atendiendo una petición formulada por parte de la defensa o en cumplimiento de alguna resolución de un tribunal de alzada o algún órgano de control constitucional. Esto implica que ya el 62% de los centros de justicia penal federal han adoptado medidas para revisar privaciones de libertad en casos de prisión preventiva oficiosa. De los casos anteriores, este 28% constituye un elemento importante para analizar cómo es que los operadores están haciendo recepción de los criterios interamericanos. Además, desde el interior del Consejo se han implementado algunas medidas administrativas y jurisdiccionales que pretenden incidir en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana y en general en la situación de las personas privadas de la libertad, impactando en una disminución de tiempos de internamiento. Entre las medidas destaco dos. El fortalecimiento de plantillas de personal de los centros de justicia penal federal, particularmente en aquellos que tienen alta carga en materia de ejecución. De hecho, no todos los centros de justicia penal federal tenían a juezas y jueces de ejecución. En los últimos dos años se ha dotado de juzgados de ejecución y en algunos ya están dos o hay varias personas haciendo estas funciones y ante la insuficiencia de personas juzgadoras especializadas en el nuevo sistema penal se habilitaron a juezas y jueces mixtos. Esto requiere una pequeña precisión. El tema ya se había complicado por concursos, entonces había falta de personal especializado en el nuevo sistema. Se habilitaron a juezas y jueces mixtos, pero con capacitación en este tema. Además, en el caso de la Defensoría Pública, haciendo eco de estos criterios de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana han empezado a plantear la revisión de medidas, han promovido 976 incidentes para solicitar cambio de la medida cautelar cuando ya había se cruzado el umbral de los dos años, 435 ya fueron resueltas, el porcentaje de las que son favorables sigue siendo bajo, es cerca del 20%, pero ya hemos visto un cambio también ahí y lo mismo como eco de las sentencias de los casos son Pax de Tecpile, García Rodríguez y otros contra México. El Instituto instruyó a todas las delegaciones del país para que tratan de plantear revisiones de medida cautelar, a la fecha ya se han presentado 303 solicitudes, de las cuales 115 que es 38% están pendientes de resolución, pero de las restantes 62% ya fueron resueltas, 18% en manera favorable. Veo que se ha agotado el tiempo, no sé, quería hacer mención solamente a cuatro proyectos adicionales, yo creo que me tomo un minuto, pero quedo a la espera de lo que me diga la Honorable Comisión Interamericana. Le doy el minuto, le doy el minuto, muchas gracias. Quiero destacar que desde el Poder Judicial sabemos que existen varias causas que ponen en riesgo los derechos de las personas privadas de la libertad, razón por la cual se han emprendido otros proyectos que tienen la vocación de generar impactos de mayor profundidad. De entrada, se está planteando la creación de centros regionales de ejecución que pretendan reenfocar por completo el tema, centralizando y particularizando digamos las situaciones, atendiendo las regiones específicas. Hay un proyecto piloto también para ajustar el funcionamiento de las notificaciones. Actualmente el personal de notificación está adscrito a los órganos jurisdiccionales y por lo tanto está limitado. Hay una o dos personas haciendo notificaciones. La idea es generar centrales de notificación de modo que se repartan las cargas de manera mucho más eficiente a nivel nacional. Arranca con un proyecto piloto precisamente en centros de reclusión, uno en Morelos. Finalmente, tenemos dos proyectos más. Uno es una guía de derechos para personas privadas de la libertad que nos ayuda a darle difusión dentro de la población penitenciaria sobre cuáles son sus derechos y cómo pueden ejercerlos. Y por último, tenemos en marcha un proyecto para el monitoreo de recomendaciones internacionales que este nos parece uno de los temas más relevantes al interior de la institución. Es un proyecto que lleva ya más de dos años en cooperación con la agencia alemana GIZ y la primera batería de indicadores a partir de las recomendaciones internacionales de manera muy destacada en el caso de la Comisión Interamericana tienen que ver con violencia de género y tortura. Esto nos permitiría saber qué tanto estamos haciendo cumplimiento a dichas determinaciones y a partir de eso tomar decisiones de política pública. Sé que me extendí un poco más. Agradezco muchísimo el tiempo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. De todos modos muy importante la información. Entonces... ¿Tu micrófono comisionada? Sí. Ya, me di cuenta. Sí. Le voy a pasar ahora la palabra vía virtual al representante del alto comisionado de Naciones Unidas Jesús Peña. Sí. Buenas tardes. Asisto a... I'm here, I'm attending this public hearing of the 187th period of sessions of the Interamerican Commission of Human Rights called the Situation of Persons Deprived... en incapacidad como representante adjunto y oficial a cargo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Estoy aquí para proporcionar información de forma oral e informal, sin estar bajo juramento, sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en México, concretamente de las personas en prisión. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia, expresa o implícita, de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. Latinoamérica es una región con grandes desafíos sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y México no es la excepción. A pesar de un descenso pronunciado en el número de personas en prisión en el periodo de 2014-2019, la población carcelaria comenzó a aumentar desde el año 2019, pasando de 197.000 a 228.000 personas hasta diciembre de 2022, según datos oficiales. El aumento del número de personas que se encuentran en prisión se explica, en buena medida, por la ampliación de los supuestos de aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Esta figura, cuya eliminación ha sido recomendada por múltiples organismos internacionales, incluida esta comisión y recientemente ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso García y Alpíraz, fue ampliada en 2019, a fin de ser también aplicable a delitos tales como robo a transporte de carga, posesión de armas de fuego y delitos relacionados con la corrupción. De siete delitos que antes ameritaban la prisión preventiva oficiosa, se pasó a 16 categorías, que involucran varios tipos de delitos, sin que pueda justificarse dicha ampliación por ser una figura violatoria de derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa, además de violar abiertamente el derecho a la presunción de inocencia y a la libertad personal y vulnerar otros derechos más, somete a los sistemas penitenciarios del país a una elevada presión. Según datos oficiales, de diciembre de 2019 a diciembre de 2022 se pasó de 75.000 a casi 92.000 personas procesadas privadas de la libertad, la mayoría de ellas bajo prisión preventiva oficiosa. Esto ha sometido a los sistemas penitenciarios a situaciones preocupantes, como es el caso del Estado de México, que en diciembre de 2022 contaba con una sobrepoblación del 141%. La sobrepoblación y el hacinamiento son uno de los principales factores que influyen en las condiciones de las cárceles en México. Sobre estas condiciones, la última encuesta nacional a personas privadas de la libertad, conocida como el POR, de 2021 aporta datos preocupantes. El 25.9% de la población carcelaria dijo sentirse insegura en el centro penitenciario y un 25.7% expresó haber sido víctima de atentados con tan su integridad en prisión. El 7.5% de las mujeres refieren a haber sido hostigadas sexualmente. Y el 36.2% de las personas mencionan que han sido víctimas de algún acto de corrupción. Asimismo, es motivo de preocupación el significativo aumento del porcentaje de personas en prisión que no reciben visita alguna, debido a que este es uno de los principales factores para una revisación adecuada de las personas privadas de la libertad. Otros ejercicios respaldan lo señalado en la encuesta arriba indicada. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido anualmente, señala los múltiples retos que existen en los centros penitenciarios del país, como es la situación de autogobierno, que puede llegar a constituir una amenaza para la vida e integridad de las personas en prisión. O bien las condiciones carcelarias, que en muchos casos son violatorias del derecho a la integridad personal. La falta de supervisión en los traslados de personas de un centro a otro también se ha traducido en atentados contra diversos derechos de las personas en prisión. En atención al tiempo disponible y considerando las recomendaciones de Mecanismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas, destaco cinco prioridades que la oficina que represento considera que merecen inmediata atención. Una primera prioridad es que la misma Reforma Constitucional de 2019, que amplió los supuestos de aplicación de la prisión preventiva oficiosa, estableció que en abril de 2024 esta figura deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación, estableciendo los parámetros para emprender este ejercicio. Es necesario realizar dicha evaluación con la mayor seriedad, con el involucramiento de la sociedad civil y de organismos internacionales, a fin de poder discutir las formas en que el sistema de justicia pueda cumplir con sus finalidades, sin depender de medidas que son violatorias de derechos humanos. Una segunda prioridad es que, en línea con lo anterior, es necesario impulsar la Reforma Constitucional para eliminar el arraigo, de acuerdo con las recomendaciones de organismos internacionales y lo establecido en las sentencias de la Corte Interamericana en el caso de Sompastle-Tecpile y el de García Alpizarra. Tercero, a fin de acatar el principio de excepcionalidad de la privación de la libertad durante el proceso penal, es necesario fortalecer el sistema de medidas cautelares alternativas a la prisión, así como favorecer salidas alternas como la justicia restaurativa. Cuarto, México cuenta con un marco legal garantista para la protección de los derechos de las personas en prisión en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora, es necesario emprender una evaluación sobre la implementación de esta ley y fortalecer las instancias de protección, particularmente los jueces de ejecución. Y quinto, eliminar el enfoque carcelario que aún prevalece en las estaciones migratorias y hacer de la detención migratoria una medida de último recurso que sea aplicada por el menor tiempo posible, sujeta a un control judicial efectivo y a una revisión permanente. Es innegable que nuestras sociedades están siendo fuertemente afectadas por la criminalidad. Sin embargo, las respuestas no deben buscarse en las políticas de corte punitivo, sino en aquellas que se basan en el respeto a los derechos humanos de las personas, en tanto principio angular de un Estado de Derecho y paso determinante en dirección a la paz social. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Voy inmediatamente a darle la palabra a la representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por 7 minutos. ¿Es así? Buenas tardes a todas y todas las personas presentes. Antes que nada, me permito agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por propiciar estos espacios de diálogo entre las autoridades, la sociedad civil y esta institución nacional de derechos humanos que resultan de gran apoyo para construir estrategias de colaboración para atender las problemáticas del país. La CNDH ha tenido en la actual gestión, dentro de sus prioridades, la defensa y protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Siendo así, que el 16 de noviembre de 2019 al 31 de mayo de 2023 se han emitido 66 recomendaciones ordinarias, de las cuales 6 han sido por violaciones graves a derechos humanos y 2 recomendaciones generales. Asimismo, se han emitido 4 informes especiales y 5 pronunciamientos que han buscado visibilizar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad y cómo éstas inciden en su calidad de vida en reclusión a partir de un enfoque de máxima protección de derechos humanos, de género especializado, diferencial, buro y cultural, inclusivo y diverso. Dentro de las actuaciones de protección, destaque que el 22 de marzo de 2021 se promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a diversas leyes que establecen la procedencia de la prisión preventiva oficiosa cuando se trata de diversos delitos al considerar que vulneran los derechos a la libertad personal, al debido proceso, las garantías judiciales y al principio de presunción de inocencia, acción que se encuentra todavía en trámite. Los diagnósticos nacionales de supervisión penitenciaria son un instrumento con que cuenta la Comisión Nacional para observar la situación que prevalece en los centros penitenciarios a nivel federal, estatal y militar y a partir de ellos emitir opiniones y recomendaciones por lo que en la actual gestión se han emitido tres en 2020, 2021 y 2022. Particularmente las cifras del diagnóstico de 2022 mostraron que en 115 de los 235 centros estatales visitados se identificó un entorno de sobrepoblación y en 123 de hacinamiento, es decir, el 52.3% de los establecimientos locales. Cabe señalar que estas deficiencias no se presentaron en los centros penitenciarios federales ni en prisiones militares. Por lo que hace al derecho a la salud, se observó que en 138 centros estatales persisten deficiencias en los servicios de salud representando el 58.7% de los establecimientos. Esta deficiencia se observó también en cinco centros penitenciarios federales, lo que representó el 35.7%. Sobre las cajas recibidas en este organismo autónomo respecto al derecho a la salud, en 2022 la tercera visitaduría general registró 2.671 quejas que señalaron como autoridades probables responsables de violaciones a derechos humanos a los centros federales de reinserción social pertenecientes al órgano administrativo desconcentrado, prevención y reinserción social, lo que representó un incremento del 81.6% respecto al 2021. Lo anterior llama la atención de esta Comisión Nacional ante la necesidad de implementar políticas públicas por parte de las autoridades penitenciarias que garanticen el acceso pleno a los derechos de las personas privadas de su libertad, particularmente los derechos a la salud, acceso a la justicia y a la reinserción social. Asimismo, se ha observado que en 42 centros penitenciarios las personas privadas de la libertad realizan o participan en actividades propias de la autoridad propiciando entornos de autogobierno. Dicha problemática no se presentó durante 2022 en centros penitenciarios federales ni prisiones militares del país, sino principalmente en centros estatales. Las riñas sigue siendo un problema constante e incluso al alza en algunos sistemas penitenciarios como el sistema federal y lo mismo en relación con los posibles suicidios que se cometen al interior de los centros que en el caso de los centros federales en 2022 representaron un alza en comparación con los años anteriores. Sobre los incidentes violentos se observó que en 125 centros penitenciarios estatales y tres centros penitenciarios federales existe insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. Respecto al derecho a la alimentación de las personas privadas de la libertad, los diagnósticos no nos arrojan que se trate de una vulneración de incidencia. Sin embargo, el año en curso se emitió la recomendación 59 y diagonal 20-23 sobre el caso de violaciones al derecho humano a la alimentación en transversalidad con el derecho a la protección a la salud y al derecho al trato digno en el Centro Federal de Redaptación Social Femenín en Coatlán del Río Morelos, lo cual muestra que persisten fallas estructurales que ponen en riesgo el derecho a la alimentación de las personas privadas de la libertad. Esta Comisión Nacional no podría dejar de pronunciarse sobre el problema de la tortura en centros penitenciarios que desgraciadamente persiste. Y si bien se reconocen los esfuerzos, la gran mayoría de los relatos refieren tortura y otras formas de maltrato en el momento de la detención y la presentación. En las visitas que realiza el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se identifica que al ingresar a los centros de privación de la libertad, las revisiones médicas no se realizan con los estándares del Protocolo de Estambul, es decir, no se toman fotografías ni se mide lesión por lesión. Esto dificulta la investigación y son pruebas que se pierden, por lo que hemos recomendado que las certificaciones médicas se documenten con fotografía de color y con regleta. La revisión médica, la ONU la identificó como una salvaguarda que previene la tortura, no obstante, se implementa mal tanto en centros federales como estatales. La presencia de la CNDH en las sesiones de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública y en las de la Comisión Intersecretaria para la Reinserción Social y Servicios Postpenales ofrece una oportunidad para hacer conciencia en las autoridades integrantes sobre los pendientes y las deficiencias a resolver, así como para incidir en la implementación de políticas públicas que brinden las condiciones apropiadas para que las personas privadas de su libertad tengan acceso a todos sus derechos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce que hay mucho por hacer. Nosotros tenemos clara nuestra responsabilidad. Seguiremos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tiempo hace, ese es nuestro enemigo, pero hay que atenderlo. Vamos a pasar inmediatamente a las intervenciones de la Comisión Interamericana y en esta oportunidad le voy a dar la palabra en primer lugar al comisionado Estuardo Ralón como relator para los derechos de las personas privadas de libertad. Comisionado. Muchas gracias, vicepresidenta, muy amable. Yo quisiera arrancar agradeciendo la presencia en esta audiencia y la información que se nos ha brindado. Al inicio de esta audiencia pues nos indicaban por parte de la sociedad civil su preocupación sobre un fenómeno que fueron describiendo conforme hacían uso de la palabra indicando de que existe a su criterio una fabricación y entre comillas también como lo mencionan de falsos culpables. En el recorrido de esa exposición pues mencionan sobre un actuar sistemático, sobre detenciones arbitrarias, sobre violaciones a la presunción de inocencia del debido proceso e incluso mencionan que las personas pueden estar sujetas a tortura para obligarlos a declarar o a firmar alguna aceptación de cargos. Digamos, lo que escuchamos en esta primera parte son aspectos de señalamientos de gravedad y posteriormente oímos al Estado que nos hizo una descripción pues de los esfuerzos que han hecho para la gestión de los centros penitenciarios. Sin embargo, yo quisiera hacer la pregunta al Estado en los minutos que tenga de si ha recibido este tipo de denuncias, si hay algún canal institucional de denuncia para este tipo de situaciones y algún protocolo de reacción o de investigación cuando se dan este tipo de denuncias. Digamos, que pudieras especificarse de alguna manera qué ocurre si estas denuncias hay un mecanismo para que un familiar, para que una persona pueda denunciar y si hay protocolos establecidos para establecer si efectivamente esa denuncia pues es verídica, no es verídica, cómo se atiende y cómo se evita en caso ocurra algún incidente que vuelva a repetirse. El otro comentario que tengo es que al escuchar también la intervención virtual del representante de de Naciones Unidas sobre que el año 2024 se vuelve un año digamos importante para evaluar el impacto de una reforma constitucional que aperturó o amplió la prisión preventiva pues indicar que digamos esa evaluación si existe también una manera ya reglamentada de cómo se haría esa evaluación de qué manera el Estado considera o qué herramientas va a tener a la mano para poder hacer esa evaluación en esa evaluación del impacto pues indicar que la comisión en diferentes aspectos incluso en personas privadas de libertad ha podido coordinar algunas situaciones de posibilidad de asistencia técnica para diferentes etapas incluso en crisis carcelarias entonces yo quisiera indicar que de haber algún espacio donde el Estado considere que pueda la comisión coayuvar con asistencia técnica para hacer esa evaluación de impacto de esa reforma constitucional pues habría una posibilidad en que la comisión también pueda coayuvar en esto que está marcado por lo que entiendo que debe realizarse en el 2024 por otro par por otra parte decir también que digamos en la alocución que hacía la sociedad civil indicaban ojalá pudiera darse alguna visita de la comisión o de la relatoría de PPL a ver en terreno la situación de los centros carcelarios ante ello pues en mi carácter de relator de personas privadas de libertad y combate a la tortura indicar que estamos abiertos a disposición de considerarse en algún momento por el estado hacer esa invitación de poder hacer estas visitas las hemos hecho a lo largo del 2023 algunos otros países de la región así que también mencionar que si el estado eh diera esa invitación de nuestra parte hay una disponibilidad para poder efectuar una visita de esas características eminentemente técnicas eh y tal vez el otro aspecto que yo pediría para no abusar mucho del uso del tiempo pero que pudiera enviárselos por escrito después es que en las cifras de hacinamiento o no hacinamiento surgieron varias cifras cifras distintas e incluso una parte en la intervención del estado hablaba de que había un 31% de disponibilidad es decir las cifras no tienen una coincidencia y sobre esas cifras nos ayudaría mucho tener pues las cifras oficiales del estado de cuál es la capacidad instalada hay o no hay hacinamiento eso sería de mucha utilidad y también de la sociedad civil y las personas que intervinieron de nos pueden hacer llegar esa información porque nos ayuda para el análisis así que eso serían mis comentarios vicepresidenta muchas gracias bueno comisionada Roberta Clark va a tener preguntas muchas gracias tengo un comentario y una pregunta hemos prestado atención a la cuestión de pensión preventiva durante mucho tiempo y hemos reflexionado sobre la detención arbitraria y su impacto en la violencia y seguridad en la falta de acceso a atención médica y por lo tanto me pregunto sin duda había un aumento en el comportamiento delictivo en toda la continente y el Caribe hay distintos factores que lo explican pero la desigualdad es uno de esos factores y entonces nos preguntamos si el énfasis en la criminalización el énfasis en el cancelamiento es realmente la respuesta a la fragmentación social que es realmente el problema es posible que las personas se rehabiliten cuando las prisiones están sobrepobladas creo que la pregunta que hizo la comisionada a los emena es cuál es el punto de la prisión cuál es la respuesta a la fragmentación hay distintas cuestiones que hacen que una persona tenga que estar en prisión para que no vuelva a cometer un delito pero en otros casos hay que pensar en otras opciones para lidiar con personas que han violado la ley el encarcelamiento es la solución al fin del comportamiento delictivo y también quería agradecer al estado por toda la información y los desarrollos que han hecho con respecto a la prisión preventiva y también a los representantes de la comisión nacional con respecto al análisis que ha hecho con respecto a la expansión de los delitos que se tienen en cuenta para el establecimiento de la prisión preventiva el señor guerrero creo que fue o lópez mencionó la revisión de la prisión preventiva en algunas centros 62% creo que fue el número que dijo esa revisión se completó continúa cuáles son los resultados de esa revisión muchas gracias y gracias a todos gracias comisionada el comisionador Bernal muchas gracias vicepresidenta yo también quisiera dar las gracias tanto a las personas de la sociedad civil como a los representantes del estado que han participado en esta audiencia y hacer un comentario con toda la franqueza del caso y es que a mí me resulta un poco sorprendente la respuesta del estado frente a los comentarios de la sociedad civil me resulta sorprendente porque la realidad que describe el estado de cárceles en las que no existe una sobrepoblación en la que las personas que están privadas de la libertad disfrutan grandemente de todos sus derechos de bienestar de celebraciones de comida de abundancia agua la verdad uno discrepa mucho de lo que las personas de la sociedad civil han planteado y en segundo lugar discrepa mucho de las informaciones que nos llegan a la comisión y discrepa mucho de lo que es posible leer en los medios de comunicación entonces yo mi petición es muy concreta y yo quisiera pedir a la representación del estado que responda a lo que las personas de la sociedad civil a los reclamos que las personas de la sociedad civil han planteado es decir ellos han hablado de una violación sistemática de los derechos de las personas privadas de la libertad han hablado de falsos positivos han hablado de sobrepoblación carcelaria inaceptable y de eso no hemos escuchado ni una sola palabra ni una sola respuesta pertinente de parte del estado entonces yo con todo respeto le pido al estado que se tome en serio lo que las personas de la sociedad civil han puesto sobre la mesa y pido una respuesta breve pero en esta audiencia muchas gracias gracias comisionado le pregunto a la secretaria ejecutiva adjunta si tiene alguna algún comentario a ver si podemos participar las tres que faltamos si solamente comisionada tres puntos muy específicos muchísimas gracias señora vicepresidenta primero indicar que desde la secretaria ejecutiva se tomó nota de toda la información tan importante abundante estructurada que presentó las organizaciones de la sociedad civil de la cual acaba de dar cuenta el comisionado Bernal segundo pues también en la línea de la propuesta de cooperación técnica que acaba de dar el comisionado relator para personas privadas de la libertad indicar que el estado mexicano ha sido muy abierto a la cooperación técnica de la comisión al monitoreo incito con invitaciones sucesivas de visitas de trabajo inclusive de visitas sin loco y que se han creado mecanismos muy innovadores de cooperación técnica que se espera se puedan también aplicar en esta situación tan dramática y tan grave que se presenta respecto del sistema penitenciario tanto federal como nacional y último señora vicepresidenta nos indicaron que el 5.66% de la población privada de la libertad corresponde a mujeres y quería simplemente anunciar que el jueves 20 de julio se va a presentar el informe sobre mujeres privadas de la libertad en las Américas e invitar tanto a la delegación de las organizaciones de la sociedad civil que están conectadas y que están en la mesa como a las representantes del estado a participar y seguirla virtualmente si es posible gracias señora vicepresidenta a usted a la relatora para los derechos económicos sociales culturales muchísimas gracias querida vicepresidenta buenas tardes con mis respetos a la comisión colegas representantes del estado sociedad civil estimada embajadora quisiera destacar la importancia de este espacio para conocer la situación de las personas privadas de la libertad en México incluyendo sus DESCA y como esta es mi penúltima audiencia pública como relatora especial de la comisión quiero poner el acento en la urgencia de garantizar los DESCA de las personas privadas de libertad tanto en México como en toda la región porque a lo largo de estos seis años como relatora especial de un mandato específicamente creado por la comisión para atender la situación de derechos como el agua la alimentación la salud el trabajo la educación puedo asegurar que uno de los colectivos más rezagados en la garantía de tales derechos es a lo largo y ancho de la región las personas privadas de libertad precisamente y los estados tienen como sabemos un deber reforzado precisamente porque estas personas no tienen libertad y dependen del estado para tener una existencia digna y con independencia de las acciones las que pierden la libertad no dejan nunca de ser personas y de tener un derecho a una alimentación adecuada agua potable atención integral en salud vivienda adecuada porque finalmente la prisión es su vivienda ¿verdad? ojalá también educación y formación profesional para la efectiva resocialización yo he tomado muy buena nota de las medidas que el estado mexicano nos ha informado también de las denuncias y de la información recibida y bueno quiero animar a que se produzca pronto esa visita y por qué no aprovecho animar también a la comisión para que ojalá se pueda elaborar un informe sobre los desca de las personas privadas de libertad como ya lo hemos hecho con otras poblaciones en situación de vulnerabilidad tendría unas preguntas muy concretas se ha hablado de la exposición que tienen las personas que viven en la pobreza o la extrema pobreza incluso a la creación de delitos contra ellas quisiera tener información sobre la situación y las medidas especiales para proteger a las personas que viven en la pobreza y que se encuentran privadas de libertad también se ha hablado de la repercusión de las penas en las familias de las personas privadas de libertad especialmente las mujeres que asumen los cuidados y se ha hablado de inspecciones que me preocupa mucho que se sigan produciendo en nuestra región y quisiera tener más detalles de si esas inspecciones llegan a ser en algún caso vaginales y finalmente para también ver si hay algo positivo que rescatar si hubiera alguna buena práctica que pudieran compartirlo muchas gracias para no quedarme sin decir mi intervención en mi calidad de relatora de país para la oportunidad que tenemos en esta audiencia a veces pues los minutos no nos dan esa es la verdad y tengo entendido que el representante del sistema de justicia precisamente del consejo de la judicatura que tenía una información muy importante precisamente para el abordaje de la problemática de lo que implica esta el tema de la detención de la detención provisional oficiosa y que la corte interamericana ha hecho un planteamiento muy contundente en este sentido me gustaría que en la oportunidad que tienen ahora en la segunda parte pudiéramos escuchar efectivamente los el camino que ya tiene el sistema de justicia en esta en esta materia porque es fundamental precisamente la posición de justicia en un sistema penal acusatorio como tuve oportunidad de decirlo personalmente en la en la en la audiencia otra vez me quedé sin lo mismo puse mi cierre de micrófono mis disculpas pero pero si es importante que desde el sistema judicial nosotros tengamos esta proyección de lo que representa la situación carcelaria la necesidad del respeto a los derechos de estas personas y una realidad que como decía el comisionado Bernal es una realidad muy dura en toda la región entonces voy a darle la palabra de vuelta a la sociedad civil para sus comentarios y luego entonces al estado subrayamos el estado viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad es por eso que insistimos en una visita in loco donde pedimos que también venga la relatoría para que la comisión constate la verdadera situación que viven día con día las personas privadas de la libertad quienes viven en condiciones paupérrimas y que son constantemente víctima de tortura como ONG nos gustaría conocer las prisiones de las que la representación del estado habló maravillas si es verdad como dice que es verdad no habrá inconveniente en otorgar una visita in loco a la representación de la comisión interamericana de derechos humanos porque así no habrá una duda razonable del discurso del estado subrayamos también que una representación del estado reciba a los peticionarios de esta audiencia y a un grupo representativo de las familiares de las personas privadas de la libertad para preparar la visita in loco y reiteramos en 15 días vamos a enviar a la honorable comisión una lista de casos paradigmáticos que contravienen lo dicho por la representación del estado si para nosotros es muy importante que se cumpla por parte del estado mexicano la recomendación que fue titulada garantías para la independencia de las y los operadores de justicia hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia en el estado de derecho en las américas que es una recomendación que fue aprobada por la comisión interamericana el 5 de diciembre del 2013 y que el estado mexicano y sobre todo el consejo de la judicatura no quiere reconocer la figura de los falsos culpables no estamos hablando de las personas privadas de la libertad solo en situación de cárcel sino de las personas privadas de la libertad que no tuvieron que haber llegado a prisión que son dos cosas muy distintas porque son falsos culpables la recomendación es muy clara que dice que la comisión interamericana espera que las recomendaciones que realiza en el presente informe sean útiles para los estados miembros ¿por qué? porque en México se acordó que iba a haber operadores de justicia en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y no lo hay no hay operadores de justicia porque se violentó la carrera ministerial pericial y policial porque se desviaron más de 156 mil millones de pesos en la aplicación de esa reforma hay detenciones arbitrarias que los policías lo primero que hacen es extorsionar es llevar a los internos los tienen privados de su libertad por más de 5, 6 hasta 24 horas para ponerlos a disposición para fabricarles diversos delitos quiero señalar algo muy grave en el proceso de la formación de los operadores de justicia en las instituciones de seguridad pública los cursos de formación que habla este manual solo solo los cursos duraron 24 y máximo 48 horas porque no se cumplió la reforma ni del 18 de junio del 2008 ni la del 10 de junio del 2011 en materia de los derechos humanos y yo quisiera concluir con algo muy grave de que es muy claro como los falsos culpables son sustituidos por los verdaderos responsables de los delitos porque las fiscalías están controladas por el crimen en el Estado mexicano que no quiere reconocer y sobre todo y sobre todo se acredita cuando el sistema de justicia penal acusatorio no permite que con prueba testimonial se pueda sentenciar porque tenemos el caso de Ricardo Canese Paraguay de que si no hay prueba suficiente para sentenciar se tiene que absolver a los internos como es el 90% de las personas que están siendo sentenciadas en México y sobre todo y sobre todo de que la Suprema Corte de Justicia en referencia al Consejo de la Judicatura Federal acaba de reconocer en la jurisprudencia por precedente de acuerdo a la reforma del 7 de junio del 2021 en el caso Netflix que es conocido así la serie de que en México hay falsos culpables han reconocido 11 ministros de la Corte que hay falsos culpables y por lo tanto ante el incumplimiento de esta recomendación es que se sustenta nuestra petición porque están no cumpliendo una sentencia de la Corte Interamericana están incumpliendo una recomendación en el manual para que en México existieran operadores de justicia por eso es muy necesaria esta visita en loco es cuanto yo quiero marcar algo que se evidenció es esta este mediodía ante ustedes que nuestra palabra como miembros de la sociedad civil no coincidió en nada con la información que dio el Estado Mexicano la representación del Estado Mexicano ante ustedes no coincidió en nada y nuestra información en cambio si coincidió con la palabra de la persona que habló desde el alto comisionado en México y luego y luego también como ya se señaló también coincidió con la información que dio la persona de la sociedad civil que también nos la persona de la sociedad civil la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también coincidió con nuestra palabra y finalmente lo señalado también por el el relator de de las de las de parte de ustedes de las personas privadas de libertad también coincidió con su palabra y no coincidió nuestra palabra para nada con la palabra del Estado Mexicano pues aquí hubo tres evidencias ante ustedes de que nosotros estamos diciendo la verdad lo tienen bien claro ustedes entonces yo también me uno a la petición que acaban de hacer mis dos colegas que que acaban de pedir que haya una visita in loco y cuanto antes para el tema de las personas privadas de la libertad de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país creo que esto es una cosa urgente que les pedimos que se realice para empezar incluso lo que se le ha pedido lo que le han pedido al al gobierno mexicano ustedes para que se quite el tema del arraigo y también la prisión preventiva oficiosa también eso urge que ustedes vengan a a revisar si ya el gobierno mexicano verdaderamente ha trabajado para desastres la justicia tan lejana de nosotros y aquí viene una cosa también que denunciamos nosotros que llenan llenan con la en la prisión preventiva oficiosa llenan llenan los penales están sobrepoblados los penales para para hacernos creer y además nos hacen creer con con falsos positivos que están verdaderamente destruyendo la criminalidad en méxico esto es un es otra jugarreta que tienen porque si alguien es cómplice de toda la alteración que tenemos en méxico con los grupos criminales si alguien es desde el principio que esto ha empezado en méxico si alguien es responsable es el estado mexicano porque así es como empezaron a meterse dentro de la política incluso los grupos del crimen organizado para influir en las elecciones etcétera etcétera y también para influir en los en los actos de gobierno esto es muy importante la visita de ustedes es muy importante a partir las personas privadas de libertad de la que han llenado las cárceles con falsos positivos para dejar a los verdaderos positivos a sus anchas aumentando lo que ellos quieren que aumente porque eso reditúa en ellos porque no los 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 narcos en méxico no han crecido si no es por el apoyo del estado mexicano y por último quisiéramos saber la respuesta del estado mexicano en relación a nuestra petición de una visita in loco por parte de la relatoría de las personas privadas de la libertad y de la relatoría de desca gracias muchas gracias vamos a darle de una la palabra a el estado muchísimas gracias consulto a mis dos colegas si quieren contestar por favor tal vez si les parece bien en relación con lo mencionado por el por el comisionado ralón sobre los canales de las fiscalías estatales la fiscalía general pero está bajo su consideración tenemos diez minutos nueve minutos y medio con el consejo de la judicatura me parece que pudiéramos empezar gracias comisionada fueron varios cuestionamientos trataré de recoger en una en una sola intervención las respuestas a varios de los temas planteados quiero empezar con lo manifestado por el comisionado ralón además de su carácter como relator para personas privadas de la libertad respecto a si existen protocolos para la denuncia de tortura para la atención de este tipo de casos sin lugar a dudas ya se desarrollará un poco más adelante parte de esto tiene que ver en buena medida con la actuación de fiscalías y de varios agentes desde el Poder Judicial de la Federación en efecto se ha reconocido el problema se ha reconocido el problema que se ha tratado de continuar trabajando en la generación de documentos de buenas prácticas de atención a este tipo de casos acá les muestro y se los mandamos por escrito uno de los protocolos que acaban de salir sobre juzgar en casos de tortura y malos tratos salieron también varios manuales el tema no se ha quedado ahí se han tratado de ir llevando ahí manual para juzgar con perspectiva en materia penal se han generado nuevos documentos porque claramente había hecho falta abordar los temas particularmente con un enfoque de derechos humanos se está trabajando ahorita en algunos conversatorios con personas usuarias del sistema penal particularmente con víctimas madres y familiares de víctimas y se está trabajando en guías con una vocación mucho más práctica sobre valoración de prueba de prueba indiciaria de prueba de contexto de algunos de los peritajes particularmente médicos sabemos que hay un tema complicado siempre la aproximación por parte de las y los operadores de justicia a este tipo de pericias es complicada las pruebas no necesariamente son evidentes de modo que se ha tratado de ir profesionalizando el enfoque en ese sentido y esa es una de las principales prioridades de la actual administración del Poder Judicial de la Federación y seguiremos trabajando en eso con todo gusto podemos compartir los materiales y mandarlos para que sean revisados y que puedan ser analizados por ustedes directamente respecto a lo que mencionaba también la comisionada Clark respecto a resultados no tengo los resultados específicamente de todos los centros de justicia nos comprometemos a remitirlos por escrito pero sí tenemos los resultados de las impugnaciones que ha hecho el Instituto Federal de Defensoría Pública sobre el tema de la ampliación de la prisión preventiva oficiosa cuando ya transcurría los dos años se han planteado al momento 976 incidentes 541 todavía están pendientes de resolución 435 ya se resolvieron y de esos 18.85 fueron por ciento fueron favorables es decir 82 347 desfavorables es decir que se mantuvo todavía la medida que es el 79.7% hubo desistimientos y uno quedó sin efectos actualmente también en los casos de modificación de la prisión preventiva oficiosa con motivo de las decisiones de la Corte Interamericana hay 303 solicitudes de las cuales el 38% está pendiente 62% ya fue atendida que son 188 de esas 34 fueron favorables que es 18% y 154 favorables es 51% y aquí entra a colación lo que planteaba la comisionada Arosamena me brinco un poquito en el orden respecto a cuál es la ruta ¿por qué? porque si bien es cierto que las decisiones de la Corte Interamericana marcan un estándar muy claro también sabemos que es importante el pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte ya sobre este tema en específico a partir de mayo abrió tres expedientes recordarán aquel precedente del caso Radilla cuando la Suprema Corte hizo un análisis sobre la forma de recibir sentencias internacionales y cómo aplicarlas a nivel interno se abrieron tres expedientes apenas en mayo a iniciativa de la ministra presidenta Piña Hernández sobre los casos Sompax de Tectile sobre Atenco y sobre García Rodríguez y Reyes Alpizar entonces estos tres darán la oportunidad para que la Suprema Corte se pronuncie de manera central sobre la forma de darle cumplimiento y confiamos en que eso tenga un impacto mucho más claro a nivel nacional y marque una línea respecto a lo que planteaba la relatora Soledad García en cuanto a buenas prácticas el Instituto Federal de Defensoría Pública ha iniciado también visitas carcelarias para no solamente esperar a que lleguen los casos sino estar constantemente tratando de monitorear la situación y el tema de los centros de notificación consideramos que será bastante positivo porque ya es gente que está dedicada a esos lugares que van a estar en constante comunicación accediendo a los centros de reclusión esa todavía es una propuesta está en marcha y lo que les comentaba del tema de indicadores de la G7 es fundamental ¿por qué? porque este es un proyecto que nos permite identificar todas las recomendaciones internacionales de la Comisión Interamericana pero también el sistema universal de las decisiones de la Corte todas las decisiones y a partir de esas ver cuáles están repetidas cuáles coinciden en qué varían y de cada una de las recomendaciones se identifica la regla el núcleo de la regla y a partir de eso se genera un indicador para tener un monitoreo interno de cómo estamos cumpliendo porque si no se mide es complicado abordar el tema y finalmente respecto a lo que planteaba Sociedad Civil en torno a falsos culpables por supuesto que hay un reconocimiento de la situación ha habido casos lamentablemente cada vez más frecuentes de esa situación pero sin duda apuntaron un tema que era un reto importante el tema de las y los operadores de justicia especializados en materia de justicia federal ha habido una especialización pero estaba un tema pendiente que eran no solamente las juezas y jueces de los centros de justicia federal federal sino también quienes le revisan se acaba de lanzar por primera vez una convocatoria para tener magistradas y magistrados especializados en la materia penal para 25 plazas a nivel federal el concurso está por iniciar y eso será fundamental porque no solamente está el tema de quién resuelve en primera instancia y hay algunas personas que se han incorporado a instancias de revisión pero también la interacción entre el amparo y la justicia federal es fundamental en este sentido muchas gracias les queda un minuto de tres minutos a ver muy buenas tardes nuevamente gracias a todas y a todos sí me parece muy importante mencionar que las cifras e información que se dio por mi parte corresponden única y exclusivamente a los centros federales de redactación social es decir algunos datos que tiene la sociedad civil no dudo que muy probablemente se están definiendo en la mayoría a los centros estatales en los cuales nosotros no tenemos injerencia pero si bien es cierto el sistema penitenciario federal existen algunas deficiencias sin embargo se continuará trabajando en aras de mejorar ese tipo de situaciones que la sociedad civil nos ha señalado respecto a los centros federales asimismo la propuesta sería la siguiente es decir se propone iniciar un diálogo que vaya encaminado a diseñar los detalles de la visita de la relatoría como parte de una política de apertura al escrutinio internacional consideramos que anteriormente toda vez que anteriormente ya se han recibido visitas de la comisión interamericana que nos permitieron avanzar en el diseño de desafíos y priorizar acciones para su atención y efectivamente uno de los grandes retos que tienen el sistema de prevención federal es la atención médica sin embargo pues estamos en la mejor disposición de atender este tipo de situaciones y otro reto también que tenemos es el combate contra la tortura como lo dije al final de la intervención el órgano está el órgano administrativo desconcentrado de prevención y la adaptación social está cuando de manera participativa remitiendo información no sé si aquí se puede ver así muy rápidamente es información para las mujeres privadas de la libertad si gustan después con mucho gusto les puedo mandar esta información a través de el canal respectivo esta es repito para personas privadas de la libertad de mujeres esta es para personas privadas de la libertad en general esta es para los familiares y público en general y este es para los servidores públicos ajá porque es una de las formas también que tenemos una oportunidad para atender de manera progresiva gracias bueno muy bien muchísimas gracias su micrófono de nuevo comisionada pero quisiera preguntarle al estado y bueno ya el señor Herrera nos ha señalado esta apertura yo creo que entonces lo que tendríamos es que coordinar acá con la secretaría ejecutiva adjunta las comunicaciones pertinentes para promover precisamente una visita y tener previamente una coordinación con sociedad civil que no que podamos entonces buscar las fórmulas para para lograr esta visita con los objetivos que como sociedad y como estado se se determine entonces quedamos que es así verdad le pregunto al estado que esa la posición verdad embajadora de tener esta comunicación como lo ha planteado el señor Luis Herrera UNICES ¿verdad? establecer una comunicación entonces quedamos yo yo coordino yo coordino muchas gracias yo coordino con la secretaría ejecutiva para que entonces se dé la continuidad y con el comisionado relator de privados de libertad bueno agradeciendo finalmente la participación es una realidad muy cruel muy dura todo lo que implica la privación de libertad y es así en ningún país de la región y del mundo creo que las las prisiones han logran su objetivo de reinserción no se puede reingresar a vivir en libertad cuando uno ha permanecido precisamente privado de ella yo quiero darle a mis compañeras de la relatoría especial una despedida en esta audiencia porque yo sé que es la penúltima pero quisiera hacerle el reconocimiento de cómo para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Redesca colocó el tema de los derechos económicos sociales culturales y ambientales en la misma categoría que los derechos civiles y políticos y que de esa manera los derechos humanos en el continente tienen esta ella lo dice cada vez que puede ese principio de integralidad y de indivisibilidad yo no puedo tener libertad si no tengo un derecho a una vida digna entonces muchas gracias Soledad por todo tu trabajo me alegro muchísimo de haber estado en esta oportunidad de tu mandato completo y sé que en todos nuestros países de la región ha puesto el sello de los derechos económicos sociales y ambientales muchísimas gracias Soledad un abrazo y a todos muy buena tarde yo creo que seguimos con México si no me equivoco seguimos con perdón a la cojera civil muchas gracias muchas gracias un momento para la foto se me iba olvidando Thiago muchísimas gracias vicepresidenta querida comisionada Esmeralda muy amable bueno si puede mirar un poquito la cámara la cámara por favor ahí muchas gracias muchas gracias desde la comisión nacional muchas gracias hasta luego muchas gracias listo bueno l